¿Cuatro trabajos a la vez, en paralelo? Sí. ¿Cuatrocientos euros por una jornada completa? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y todos con la misma precariedad? Sí. Uno ante eso no dice, oye, yo llego hasta aquí, de aquí no paso. ¿Esta terminología, precariado, ha venido para quedarse? Todo aquello de proletarios del mundo uníos. Queda muy bien, pero la realidad es esta, la que estamos viviendo. Reducción salarial, flexibilidad horaria, a la carta. Es que es lo que hay. Cuando te ves diciendo esas frases, te das un asco terrible. Los que te sentimos a ayudar son a nos asesinar. La resistencia continúa. Luchar no es seguro que vas a ganar, pero no luchar es seguro que vas a perder. Montilla pide a los sindicatos que no asusten a las multinacionales. Bueno, pero eso no es presionar. Los que son legítimos son los políticos, y los políticos están de rodillas. Puede ser que haya gente que opine que es mejor decir que no, y que cierre y que se marche, y que los trabajadores estarán mejor en el paro. Yo no soy de esa opinión, desde luego. Las grandes transnacionales están ganando muchísimo con el precariado. Aquí al final vienen las inversiones con unos sacrificios de los trabajadores. ¿Os amenazan con llevarse la producción a España? Algunas empresas, sí. Si lo que vinieron los franceses a decir, oye, si esto no es, o no lo quieren, ya lo hacemos nosotros. Siempre está buscando un sitio en este mundo donde el obrero sea más barato que barato, que sea casi gratis. La esclavitud. Eso se llama la esclavitud.